¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te la pasé muy feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Todos te deseamos a ti! Oye, este es el mejor momento hoy, pa' celebrar con esa persona que hoy, cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Todo el mundo celebrando! ¡Vilen, ven, ven! ¡Celebrando! ¡Vamos con las manos arriba! ¡Va! Quiero desearte en tu cumpleaños, que pase buen día con tus adorados Es una bendición, el señor te ha mandado, por eso estamos aquí, celebrando a tu lado ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que te la pasé muy feliz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Todos te deseamos a ti! ¡Felicidades! 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 De día a día, oye, felicidades Sopa, te lo dice, doble Quiero desearte en tu cumpleaños Que pases buen día con tus adorados Es una bendición que el Señor te ha mandado Por eso estamos aquí, celebrando a tu lado Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Que te la pases muy feliz Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Todo te deseamos a ti Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades